La hamburguesa de garbanzo es una tortilla. Señor Presidente, con mucho respeto por el colega que me antecedió, pero sí, la gente tiene derecho a saber, la gente tiene derecho a saber qué es lo que termina en su plato. Pero más importante que eso, la gente tiene derecho a saber que la industria de los alimentos simulados es probablemente una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. Y hablo de alimentos simulados como la carne simulada del multivillonario americano Bill Gates, que es uno de los grandes impulsores de la persecución a la agricultura tradicional. Que por lo demás va de la mano de todo este centro de metano que están poniendo acá en Chile, el Ministerio de Agricultura feliz con andar persiguiendo a quienes tienen sus vaquitas en el campo. Y lo que pretenden hacer es cerrar el mercado. Al final, están persiguiendo la agricultura tradicional para permitir a la industria de alimentos industrial quedarse con todo el mercado. Porque a la hora que usted le pregunta a una persona, oiga, ¿usted qué quiere comer? ¿Se quiere comer su asado como lo han hecho su padre, abuelo y antepasado desde el comienzo de los tiempos? ¿O quiere entonces ser usted una ratita de laboratorio a la cual le meten todo tipo de basuras químicamente procesadas y manipuladas? Pero que se parecen a aquello, se parecen a aquello que usted originalmente consumía. Bueno, la gente va a decir, no, yo quiero lo original. ¿Por qué no? Se van a quedar con lo original, van a comprar lo original. ¿Por qué? Porque lo original normalmente es más sano y normalmente tiene mejor sabor para más remate. Y ese es el problema que tienen aquellos que están defendiendo a la industria de los alimentos simulados. No están defendiendo la salud de la gente. Están defendiendo grandes intereses corporativos. Eso es lo que están defendiendo y todavía no lo saben. No se dan ni cuenta. No se dan ni cuenta hasta qué punto son serviles a los intereses de grandes corporaciones internacionales que lo que pretenden hacer es eliminar la agricultura tradicional para quedarse como dominadores exclusivos del mercado. No se dan cuenta. No se dan cuenta cómo le avanzan entonces el camino a esos que supuestamente son tan progresistas y tan avanzados y todo el tema. Yo, señor presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que termina en su plato y tiene derecho a que si dice queso, sea queso. Y no, señor presidente. Una hamburguesa de garbanzo no va a ser jamás una hamburguesa, aunque se identifique como tal. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Johannes Keis.